Nuestro patrocinado, para que sepa, fue amanecido por uno de los dosisos para comenzar la tránsula. No, 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 ese muchacho no tuvo nada que ver a él. Solo entregamos el vehículo a Ezequiel en manos de la... Alberto Ezequiel Estrella Arias, que es la persona que figura para exhortarle que se entregue, para que responda por esta situación. Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos, una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego, a Fuego, NET. Bajo fuertes medidas de seguridad, fueron sacados del tribunal en el día de hoy, los dos implicados en el asalto realizado al Banco Popular del Distrito Nacional, Jorge Luis Estrella Arias y Eddie Emanuel Segura Arias. El primero, considerado como el cabecilla de la banda, y el segundo, como el chofer del vehículo utilizado el día del suceso. La Policía Nacional recuperó este lunes dicho vehículo, y está tras la búsqueda de otro hermano de Jorge Luis Estrella Arias, identificado como Alberto Ezequiel Estrella Arias, quien habría alquilado el vehículo en un dealer de Santo Domingo Oeste. Según la uniformada, Alberto Ezequiel, quien se considera actualmente prófugo, alquiló el 31 de mayo una jipeta marca Kia modelo Sorrento de color negro, con una placa de exhibición. Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, instó a Alberto Ezequiel Estrella Arias, a entregarse de la manera que éste considere correspondiente y conveniente. Por parte de la defensa del actor y modelo Jorge Luis Estrella Arias, su abogado y representante legal, Waldo Paulino, confesó que su cliente participó en el hecho, tras supuestamente haber sido amistado por el fallido Joan Eduardo Beliar Aibar. Gracias por ver el video. Tenemos que esperar que fijen el auto para saber a qué tribunal le tocará. ¿El Ministerio Público en todos los procesos, faltando la objetividad, pide prisión preventiva? Es un hecho no controvertido, que todo el mundo lo sabe. ¿Es cierto que se aborre después? ¿Quién planificó ese hospital? No, 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 eso es incierto. Le daremos el viernes, que fue aplazada la audiencia, más detalle con relación a la tipificación y a la analogía de ese atraco. Nuestro patrocinado, para que sepa, fue amanezado por uno de los socios para cometer el atraco. ¿Su cliente no le ha dicho dónde? ¿El dinero? ¿El dinero supuestamente ya está en manos de la Policía Nacional, que fue recuperado. ¿Amenazaron con él? ¿En qué manera lo amenazaron? Un arma de fuego para cometer el atraco. ¿Cuál fue su cuerpo en que él lo amenazó? El morenito. ¿Beliar? ¿Beliar, beliar, beliar? ¿Y el hermano participó en Chino? No, 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 ese muchacho no tuvo nada que ver a él. ¿O sea que él participó en el atraco? Porque le estaban dando golpes cuando venía de la Punta Cana, al Palacio de la Policía, tres horas, va ayudándolo y tiene los golpes ahí, está el certificado médico. ¿Y el hermano participó en el atraco? En contra de su voluntad, esa es la realidad. Yo soy de la empresa Ciudad de Carros, Rencar, y solo entregamos el vehículo a Ezequiel, el hermano de la víctima que asesinaron, y el hermano del modelo. A él fue que yo le entregue el vehículo, él es el que entrega, y él fue que le entregó el vehículo. ¿Por cuánto día? Yo rento el vehículo por tres días e hice una extensión de dos días, lo entregó el miércoles. ¿Y entonces cuándo hizo la extensión? Hizo la extensión el lunes, el mismo día de los ocho, de los dos días. ¿Y cuándo ustedes se enteraron de que ese vehículo haya sido usado para ese tipo de lucho? En las redes, cuando vimos todo. Yo me enteré el viernes. ¿Tú eres el propietario del hotel? Sí, yo soy el propietario. ¿Y ustedes vieron a la policía e inmediatamente se dieron cuenta que era el vehículo de ustedes? No, porque yo lo confiaron después porque me di cuenta que se contactaron conmigo, y yo vine voluntariamente a traer el vehículo. ¿Y quién lo rentó directamente? ¿Qué persona fue a rentar el nombre de la persona que fue a rentar? Ese izquierda, ese izquierda. ¿Y cuánto le pagó a usted para por lo rentar? Ahí están los depósitos, yo dejé todo ahí. ¿Cuánto, cuánto? Pero ¿cuánto, por favor? Los días del vehículo, 60 dólares al día. ¿Y por cuánto días se lo rentaste? Por tres días, extendió dos días más. ¿No notaron nada extraño en el momento de hacer el vehículo? El nombre del Tiller. Avenida Vigurista. Comentario, sí. Gracias. Muchas gracias. Estamos tras su búsqueda, estamos tratando de apresarlo, y aprovechamos por esta vía para exhortarle que se entregue, para que responda por esta situación, ver cuál es su implicación, porque los registros que tenemos, de los cuales ya ustedes tienen copia de sus respectivos móviles celulares, fue la persona que rentó esta jifeta en un vile de Santo Domingo Oeste, y esta persona responde al nombre de Alberto Ezequiel Estrella Arias, de 28 años de edad. ¿En qué fecha? Estamos manejando el nombre del vile por el momento. ¿Encontrará el tiempo? En estos momentos, como ustedes pueden ver, si me permite, en nuestras espadas, en el sector de Pantones, está el personal de la Policía Científica, realizando los levantamientos correspondientes. Diego, ¿este hermano fue el que salió, el que salió, el que salió, diciendo que no fue el que salió en el mundo? No tengo conocimiento de quién sea la persona, sabemos que responde al nombre de Alberto Ezequiel Estrella Arias, que es la persona que figura en los registros, como que alquiló esta jifeta que tenemos a nuestras espaldas, y la cual fue modificada para perpetrar derechos. ¿La fecha? En una calle de Pantoja es un proceso de investigación, señores. Nosotros nos acostumbramos a hablar de una manera precisa. Ustedes estaban aquí en este Palacio de la Policía Nacional, se han percatado al momento de que la Policía Científica está haciendo los análisis correspondientes, los levantamientos dentro y en la parte periferia también de esta jifeta, y ya oportunamente les estaremos dando todos esos detalles. Diego, ¿qué tipo de modificación? ¿La fecha de alquiler del vehículo la tiene? La tenemos, 31 de mayo. Diego, ¿qué tipo de modificación se le hizo al vehículo? ¿A qué parte lo modificaron? La parte del río. 31. Después de los cunos de blanco, de negro, al igual como los caros también, figuras de negro, y la parte también donde está la mitad de atrás. Prácticamente, luego de ser devueltas, pues ya tiene su color original, que es el plateado. Diego, ¿serían más implicados en este caso? Todavía no tenemos detalles, hay que seguir investigando. Diego, ¿y el dinero? ¿Qué ha pasado con el dinero? Todavía en mi despacho, el vocero de la Policía Nacional, no tiene conocimiento de que el dinero haya sido recuperado por la policía o el Ministerio Público. Es una investigación que hay varios frentes. Todavía nosotros no tenemos ese dato. ¿La cantidad que se dice es la correcta que se despojaron del banco? Esa cantidad la ofreció el mismo banco, o sea, que es la correcta. ¿Y en los índices de materiales que están despojados? Ya el caso está en manos del Ministerio Público. El Ministerio Público está conociendo la medida de cohesión. Y ustedes, ¿qué opinan con todo lo que está trascendiendo y los nuevos detalles que están saliendo a flote sobre este acontecimiento? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, sin fuego a fuego net, con las mejores informaciones. Sigan con nosotros, sin fuego a fuego net, con esos valores. Gracias.